... grandísima en las explotaciones de regadío, porque una parte fundamental del regadío tiene que ver con los costes energéticos para hacerlo posible. En los últimos años, en los últimos cinco años, se ha multiplicado por cuatro, por cuatro, el coste de la tarifa eléctrica que está pagando el campo andaluz, llevando a muchas explotaciones agrarias, simplemente a la cuina. No pueden regar porque no pueden pagar el coste de ese riego y están decidiendo o levantar el cultivo o simple y llanamente no hacerse cargo de esta pastura, comprometiendo sus propias explotaciones y comprometiéndose también por esta situación. La estructura de funcionamiento de la comunidad de regantes en todo el norte.